México. Guión la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, liberó a Eric N. y Joel N., quienes fueron detenidos por presuntamente estar relacionados con las agresiones que ocurrieron en el país. El pasado lunes 3 de septiembre en la explanada de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, luego de las indagatorias afectuadas para determinar la situación jurídica de los hombres de 27 y 33 años, fueron puestos en libertad, según esto en su detención no hubo flagrancia, ni hubo acusaciones en su contra. Además la dependencia señaló que uno de los presentados afirmó que no estuvo en el lugar de los hechos y en ningún momento se le observa en los videos que forman parte de la investigación. La PGJCDMX detalló en un comunicado que en el análisis de los videos que se presentaron como indicio, no se observa agresión alguna por parte de los presentados hacia los manifestantes. Información de PGJCDMX.gov.mx